esta oportunidad en el CN para dar a conocer que en el marco de la festividad de la semana morazánica la Policía Nacional de Honduras reafirma su compromiso con la protección de los ciudadanos y la prevención de los accidentes en la cartera. Y es que durante estos días de descanso donde el tránsito vehicular ha aumentado significativamente en los sedes carteros y ha disminuido en la ciudad capital y en otras ciudades, queremos hacer un llamado a responsabilidad a las personas que conducen los vehículos automotores con las siguientes recomendaciones. Primero, revisión mecánica integral del vehículo, porque antes de iniciar el recorrido hay que realizar una inspección exhaustiva del automotor asegurándose que los frenos y los neumáticos y el sistema de luces y niveles de aceite estén en perfecto estado. También hay que hacer un cumplimiento riguroso de los límites de la velocidad. Y es que hemos notado que como en la ciudad han visto menos vehículos, la gente anda conduciéndose los vehículos a exceso de velocidad y hay que adaptarse a los límites de velocidad señalados porque es crucial para prevenir accidentes de tránsito. El uso obligatorio del cinturón de seguridad, el cinturón nacional, salva vidas. Todos los ocupantes del vehículo, sin excepción alguna, deben de utilizarlo correctamente. En caso de una colisión, este simple hábito podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Como lo decía la persona antes que participó, hay que evitar conducir más la diferencia del alcohol y las drogas. Y si va a participar en una festividad en la playa o en un centro de graneo y consumir alcohol, hay que asegurarse de que la persona encargada o el conductor designado esté en condiciones óptimas para conducir. La conducción bajo los efectos de sustancias pone en riesgo no sólo la vida de los ocupantes del vehículo, sino que también de terceros en la carretera que son prácticamente inocentes. Hay que respetar la distancia de seguridad porque hay que mantener una distancia prudente con el vehículo que circula delante de todos nosotros y esto le permitiría a usted, como ciudadano, reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad en la vía pública, evitando colisiones innecesarias. Y la prohibición del uso del teléfono celular mientras conduce. Muchos de las esquelas y sanciones se han hecho por esto, porque hemos encontrado personas que van texteando o hablando por teléfono mientras conducen. Y es que la distracción causada por el uso de estos dispositivos móviles es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Hay que detenerse en un lugar seguro si se necesita realizar una llamada telefónica o realizar su WhatsApp. Y por último, hay que planificar los descansos periódicos. Hay que organizar su viaje con ampliación y considerar realizar paradas regulares para detenerse a descansar. La fatiga al volante peligrosa disminuye considerablemente los reflejos y la atención. Esos son los mensajes que tenemos por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.